Hay que tener cuidado con la etapa en la que están, porque de repente, si están en una etapa egocentrada, ¿qué creen que va a asociar? Egocentrada es que yo soy el centro del mundo. Exactamente, Def, es mi culpa. El niño empieza a sentir que es su culpa. ¿Por qué? Pues porque está egocentrado. Todo lo que sucede en el mundo salió de mí, ¿no? Sobre todo en este primer septenio. Y sobre todo en el primer septenio, estamos hablando de los primeros años de vida. Entonces, si por de repente, ¿no? Mamá está llorando cuando me habían dicho que llorar era malo, o papá está llorando, quien sea, pues algo hice. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero algo hice y mira cómo se puso. Entonces se va a asustar y se va a sentir culpable. Y no lo va a procesar como algo positivo, sino algo negativo. Curiosamente, años atrás, llorar lo veía como normal. Pero de repente, él hacerlo, perfecto. Pero conforme recibió estos mensajes, lo hace porque lo tiene que hacer. Sin embargo, le pasan cosas cuando recibe esos mensajes de ti. Y ahora, si te ve a ti hacerlo, pues se confunde. ¿Sí me explico? Entonces hay que hacer un proceso de desintoxicación de mensajes. Y esto tarda porque no te van a creer, ¿sabes? Si toda la vida le dijiste que el que se enoja pierde y de repente se va a enojarse, va a decir, ¿en qué momento voy a acabar perdiendo? Es como, en algún momento va a explotar la bruja. No le creo, ¿cierto? Va a desconfiar. Entonces tenemos que ser muy congruentes y muy constantes para esta desintoxicación. Para que el niño pueda darse cuenta de que las emociones son. No son ni buenas ni malas. Lo bueno o lo malo es lo que hacemos con ellas. Si yo tengo una emoción y estoy tan enojado que ¡pum! Moqueteo a alguien con mi voz, con mi palabra o con mi mano, con mi puño. Estoy haciendo daño a alguien. Ahí es en donde empiezan a tener un tinte. Mi elección es que le mostremos al niño la naturalidad de las emociones y que aprendamos a descargarlas de una manera positiva, de una manera sana. Ahora, esta mamá lo que mencionó es que las descargó en una pera de box. Eso es descargar de una manera sana. Pero el niño se asustó porque seguramente hay mensajes previos de la misma mamá, de la familia o de la escuela o de alguien que enojarse rayita. ¿Cierto? Por eso se enojó. Sin embargo, ¿qué pasaría si de repente, ¿no? Nos ponemos simplemente a pegarle a esa pera de box sabiendo que no le estoy haciendo daño a nadie. Y el niño empieza a entender que cuando me siento así como Hulk, es en la pera y no es en el hermano. Ah, hay un lugar en donde descargo mi emoción, en donde no le hago daño a nadie, en donde mamá también lo puede hacer y no le hace daño a nadie, papá también lo puede hacer y no le hace daño a nadie y yo me siento liberada. ¿Vale? Y de ahí es natural, está perfecto. Pero cuando el niño siente miedo es porque ya está involucrado, primero, el introyecto y segundo, está en la etapa egocentrada. Entonces, es muy importante, es como, a ver, no, yo estoy así, pero no es tu culpa, ¿no? Que le quede claro. Y está bien enojarse. Lo que no está bien es pegarle al hermano.